Muy satisfecha porque ya para, porque con secundaria estudiamos muy revuelto, entonces ahí secundaria en la escuela nueva vamos a tener más posibilidades para estudiar. Muy alegre porque no es que, este, estamos contentos todos. Así se expresan los protagonistas de la ampliación de la escuela rural La Estanzuela, ubicada en la comunidad del mismo nombre, a poco más de 6 kilómetros del Diamante de las Segovias. Los niños que tenemos, verdad, que sacamos del sexto grado, aquí mismo se van a quedar estudiando la secundaria, porque, y el beneficio también, verdad, porque ya no van a recorrer largas distancias, que los niños ya no los vamos a andar exponiendo al peligro. Con una inversión que supera el millón de Córdobas y en el afán de mejorar la calidad educativa y la permanencia escolar en el sector, se realizó la construcción total de un nuevo ambiente escolar. Son 138 protagonistas los que el día de hoy, pues, se les está restituyendo ese derecho a una educación de calidad, a una educación de calidez, por supuesto, en un ambiente bonito y agradable. Además del aula equipada, verdad, con todo su mobiliario, verdad, que se construyó, también se repararon las aulas existentes y obras exteriores que se hicieron para darle mayor realce, pues, a la escuela. Los más de 100 estudiantes que a diario asisten a sus clases en esta escuelita, mostraron su agradecimiento y el compromiso para con el cuido de tan grande beneficio para ellos y la comunidad. Me siento muy dichosa, muy feliz con este proyecto que ha dado el gobierno, ha impulsado aquí en la comunidad de esta secundaria a distancia, porque soy madre de familia de una niña muy chiquita, de 11 años, y si no estuviera en esta escuela, se imagina, tendría que viajar 5 kilómetros hasta este día. Y a la secundaria aquí es importante porque es un centro de varias comunidades aquí, por lo menos que los rodean, tenemos al despobrado, la almaciguera, es una zona central que esta secundaria tiene que salir hasta el bachillerato si es posible. De esta manera, el buen gobierno sandinista continúa invirtiendo en el presente y futuro del país, garantizando el desarrollo óptimo del sector educativo. En Estelí, con imágenes de Oscar Mesa, Lenin Muñoz, Lo que se vive. En Estelí, con imágenes de Oscar Mesa.